El delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, insistió en que los únicos que perderán el empleo en las que funcionaban como delegaciones federales son los cerca de 77 delegados. En entrevista remarcó que habrá responsables administrativos, y que ahora él está representando a los ciudadanos sin intermediarios y con responsabilidad. ¿Qué te puede interesar? Y las burbujas doradas, aviadores, los que duplican funciones, los que cobran sin trabajar, tendrán que irse. Detalló que él trabajará con un equipo de colaboradores en todas las que eran delegaciones, y remarcó que podrán atender a todos los veracruzanos, mexicanos para su bienestar y en corto tiempo logren una etapa de renacimiento y prosperidad en toda la nación. ¡Gracias!